No estamos preparadas para las cámaras, pero si queremos escuchar las palabras, acá yo dejo las cámaras en nombre de todas, acá te vamos a hacer un presente, no solo porque brindas la cámaras, que sos generosa, buena compañera, estamos como en el colegio, es buena compañera, la verdad que siempre estás predispuesta a todo y aparte cumpliste año la semana pasada, entonces, tomámoslo como un regalito. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Sanita, que lo cumpla Feliz. Un gran día para no olvidar, seguramente que va a ser un gran día para no olvidar, porque te va a quedar la casa sucia. Y mandé una foto a mi familia y dice, y bueno, espectacular, tan chachos. No vamos a dejar de reír, de vivir y de amar. No, nunca, nunca. Eso nunca. Bueno, que es el ton de amar. Nunca. No podemos estar. ¡Como chico! 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 De millones de cosas, así que te vamos a hacer entrega, el nombre de todas, a que ella se ríe de mí, pero yo tengo tabla. Yo, viste, estoy de tabla así, y no tengo vergüenza, tengo otras cosas, pero vergüenza. Bueno, te vamos a hacer un set, a la cual adentro vas a tener tu regalito. Y no sé, es un set, a la cual adentro vas a tener tu regalito. Pero... Claro! ¡Después mirando la foto del regalito! Y tenés acá una... ¡Un ataque! ¡Un ataque! ¡Que los des! ¡No, no! Es un piano, esto no lo olvides, porque... ¡Somos todos lo que piensan y un poquito más! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Somos todos lo que piensan y un poquito más! ¡Somos todos los que piensan y un poquito más! ¡También! También, también! Yo les digo, miraba las tibias de la mañana cuando venía lloviendo. ¡No puedo! Yo recé toda la noche, nena, por favor, que pare la lluvia a las 11, a las 12, pero que pare. El sábado acá en la reunión de la guardería, entonces el otro día la mandé a Santa Clara con la hueva. Funcionó. A mí hasta ahora, a mí ha funcionado, porque le pedía dos veces por casamientos de un solvino y de una amiga. Entonces le digo, pero tiene una amiga tuya. Entonces le digo, para el sábado y para el jueves. Bueno, que la disfrutes, que la disfrutes.